La lista de cambio realmente es algo muy grande, pero no haremos este video para explicar cada una de ellas. Ustedes mismos pueden leer todo al entrar al juego actualizado. Hace falta decir lo hermoso que es el lobby ahora, y sin decir las demás cosas que se han agregado en lo que vendría siendo esta actualización. No nos vamos a enfocar en eso, en lo que nos vamos a enfocar en este video es en el multijugador y en el Battle Royale. A este video le tocará al Battle Royale ser probado. Para esta prueba iremos solos versus Oscar. Sí, quitando de lado el hecho de que ha tardado lo suyo para comenzar la partida. Dejemos eso de lado. Lugar a dudas, es una actualización que muchos de nosotros ya estábamos esperando. Incluso muchos el día de ayer se desvelaron hasta las 4 o 5 de la mañana esperando la actualización, que solo llegó para Karena, y para nosotros no. Pero afortunadamente hoy en día, justo por las 2 de la mañana, si no me logro equivocar, salió esta bendita actualización. Hablando y concentrándonos más en el Battle Royale, yo creo que los gráficos han mejorado ligeramente. Sí, se ha agregado una nueva opción de la cual muchos nos ha gustado, pero antes de hablar de todo eso, veamos lo más importante. Tienes tiempo para la misión. Tienes listos. Tienes listos. Esto... Me sabe un fin. Yo creo que han quedado alucinando, como yo he quedado. Sí, déjame en los comentarios cuál fue tu reacción al momento de estar viendo el video o al momento de haber probado por primera vez esto. La verdad, yo tenía el hype por las nubes, como todos de ustedes, como muchos de ustedes, y sinceramente al momento de jugar esto, siendo la primera vez que lo escucho y lo juego, la verdad es que me ha quedado sorprendido, me ha dado un buen sabor de boca, no me esperaba tanto, me esperaba una actualización grande. Realmente yo jugué el Modern Warfare, como se pronuncia el Battle Royale, y realmente me gusta, y el hecho de que lo implementaran aquí, la verdad me ha quedado muy sorprendido y me ha sido mucho de mi agrado. En fin, como les ha parecido, una de las novedades más importantes en esta actualización es la car, aunque aquí tiene otro nombre, ya sea por problemas de copyright o no lo sé la verdad, pero tiene otro nombre, en fin, procedemos a matar a esta persona, esta arma es un poco lenta, vamos a usar la car, uy creo que le he dado a su arma, en fin, ahí le he dado un buen tiro en el trasero. En fin, coméntame cuál ha sido la novedad, concentrándonos más en el Battle Royale, coméntame cuál ha sido la novedad que más te ha gustado a ti. En los cambios que he notado, siento yo que la movilidad es ahora más suave, y lo que vendría siendo las mirillas también han cambiado, y es que se han agregado una variedad enorme, pero eso ya lo estaremos viendo en el modo multijugador, eso ya lo veremos un poco más adelante en otro video. Como ya he comentado anteriormente, he tomado el AK de un jugador, entonces no sé si se me ha equipado su skin, por lo tanto estaba buscando un AK y aquí me la he encontrado, por lo tanto lo cambiamos, y vamos, no, es la skin normal que te viene por defecto en el Call of Duty. Creo que no me la he equipado, vamos a matar a este chico en la cabeza, y lo tenemos muerto, bueno, así no me ha quedado, a lo mejor hay más compañeros. El rendimiento claramente ha mejorado bastante, quiero que ustedes comenten cómo les ha ido en cuanto a optimización el juego, yo lo noto un poco más fluido, e incluso en gráficos altos puedo poner extremo. Realmente la forma para llegar a extremo en cuanto a FPS era poner los gráficos bajos y subir a extremo, ahora puedo poner los gráficos altos y extremo, lo cual ha sido un gran avance en cuanto a fluidez, así que comentenme cómo ha sido su fluidez en su caso, y comentarme también qué móvil es lo que tienen. Hay muchas dudas, muchas preguntas, ustedes vayan comentándome absolutamente todo, que los estaría lejos. En fin, concentrándonos un poco más en la partida, cosa que ya vamos a hacer, es que hemos matado a uno, y por acá creo que había escuchado a otra persona, no estoy muy seguro. Sí, efectivamente, hemos encontrado a la persona, creo que es su compañero, de igual forma vamos a matarlo, y aún no estoy muy cómodo con las sensibilidades, debo de ir ajustando poco a poco para irme acostumbrando, estoy muy acostumbrado a las sensibilidades que tengo en el Pug, pero aquí no son nada iguales, por lo tanto tengo que encontrar para poder acostumbrarme poco a poco. Y esta arma realmente mata muy despacio, así que vamos a ver si podemos cambiarla. Escucho pasos, creo que estoy escuchando pasos, vamos a ir rápidamente, es el compañero, creo que con este ya serían tres, vamos a matarlo, ok, reventado, perfecto. Bueno, está derribado, entonces queda uno más, así que vamos a tener mucho cuidado con eso, perfecto, lo hemos reventado. Y ahora vamos a tomar sus cosas, esperen, creo que escucho, creo que escucho a uno más. Vamos a tomar esto rápido y vamos a ir por la persona que estoy escuchando, la escucho muy cerca, aunque no lo veo de momento, pero claramente cuando lo encontremos vamos a ver si podemos matarlo, ¿no? A ver, vale, creo que lo escucho por debajo de esto, no lo veo. Vale, lanzó una granada, creo, ha lanzado una granada, vamos a darle en la cabeza, muerto, me ha disparado, pero afortunadamente hemos logrado matarlo, así que nos equipamos a algunas cosas. Y vaya, creo que vamos súper bien equipados, a excepción de que no tengo una M4, me gustaría mucho tener una M4. Vamos a ir rápidamente por algo que nos interesa a muchos, a pesar de que ya lo hemos visto en el lobby, matamos a este que nos venía siguiendo y perfecto, ahora vamos a rematarlo con el franco y... ¡Uh! ¡Que se va a China! O sea, perdón por el grito, pero el arma se va a China. Esto nunca lo había visto, solo lo había visto en el Pug, pero tiene mucho retroceso. En fin, quitando eso de lado, miremos el bello, agua. O sea, se ve, literalmente se ve hermoso, no sé si alcancen a notar el reflejo que tiene el agua o en el cielo, la verdad es que se ve espectacular. Dime, ¿qué te parece a ti? ¡Sí, pico! ¡Oh! ¡Sí, pico! ¡Qué si, pico! ¡Eh! ¡Sí, pico! ¡Gracias! Una de las nuevas cosas que está implementado en el Battle Royale de Call of Duty es las cajas ya no vienen como antes sino que ahora tú puedes escoger un arma que tú quieras y supongo que presionando si tengo estas y ambas me gustan el Franco y la M4 pero creo que como el mapa ya es muy pequeño vamos a tomar la M4 así que la vamos a tomar y Q50 ok es la que tú personalizas o entonces esto está como dirían chetadísimo es que tú al momento de mejorar el arma tiene la opción de poner muchas cosas por lo tanto el hecho de poder escoger esto en drops hace que el juego sea mucho más difícil más competitivo y eso lo hace bastante bien hablando de eso había una persona quejarse sobre eso de que el juego sería un poco más difícil a lo que muchos le dijeron es mejor que sea difícil a que sea fácil llegar a leyenda vamos a ir poco a poco lo escucho muy cerca creo que se está yendo no me digas no me digas sí a dónde vas amigo por qué te vas a lo lejos tienes el oponente en frente por qué te vas a lo lejos en fin ahí lo matamos como podemos las sensibilidades son un poco complicadas porque no las tengo configuradas como a mí me gustaría pero eso ya lo estaré haciendo próximamente y nada hemos ganado la partida con 14 kills y la uuuh esto es nuevo una nueva animación ok esto es nuevo atentos a esto no lo sabía esto ok te va marcando el recorrido desde donde tú caíste lo que tú fuiste haciendo por dónde recorriste cuánto mataste cuando cuando mataste un equipo solo o sea un equipo completo o una sola persona vaya esto esto me gusta terminamos la partida con 14 kills la verdad uuh profesión hay verdad que no han reiniciado los rangos a partir de mañana o en un rato se estarán actualizando ya los rangos y el nuevo pase de batalla espero te haya gustado mucho este vídeo no olvides suscribirte al canal activa la campanita dale like al vídeo y sin más yo me despido y nos vemos hasta la próxima ahhh ahhh